Y vamos a hablar ahora de la propuesta de despenalización de las drogas, pues un mes después de la celebración de la Cumbre de las Américas, donde los presidentes de la región accedieron a debatir sobre las políticas antinarcóticos, ayer el cantautor colombiano Juanes se pronunció a favor de que se abra el debate, con miras a la legalización de las drogas. Juanes indicó que celebra que los presidentes de Guatemala, Otto Pérez de Colombia, Juan Manuel Santos, y el expresidente de ese país, César Gaviria, se hayan sumado a dialogar la propuesta. Ante esto, el presidente Otto Pérez manifestó que con miras, precisamente a la legalización de las drogas o a la despenalización, continuará el debate próximamente en la Cumbre Iberoamericana. Además, agregó que en los próximos días publicará un artículo sobre la propuesta de 300 palabras en el diario The New York Times. Yo creo que son las voces que se empiezan a levantar. Es la tendencia que se está llevando a nivel mundial, figuras de todo tipo, figuras académicas, en este caso figuras artísticas de reconocimiento en Latinoamérica y a nivel mundial, están también en esa misma porque es la tendencia que nosotros creemos debe de seguirse. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, yo lo vuelvo a ratificar. Nosotros nos estamos preparando para ir a la Cumbre de Iberoamérica, nos estamos preparando para ir a Naciones Unidas y seguir trabajando y levantando el tema. ¡Gracias!